El salero mínimo es un acto de justicia social internacional. Desde su creación por el derecho australiano en el siglo XIX, se estableció como el instrumento laboral suficiente para curir las necesidades de los trabajadores, para comprar una vivienda, una canasta alimentaria, vestuario, salud, transporte y útiles escolares, entre otros requerimientos básicos. Actualmente, en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que nos ofanamos en pertenecer, el salero mínimo se ubica entre 1,921 y 1,445 euros día-més, es decir, un promedio de 34 mil pesos mensuales por jornadas laborales de 8 y hasta menos horas diarias. Cumple una función de estricta justicia social redistributiva y es un detonante efectivo del mercado interno, sin que hasta ahora ninguno de los países desarrollados haya argumentado que ejerce alguna presión sobre los índices inflacionarios. Todo lo contrario, es una institución alentada y respetada hasta por monarquías de antiguo linaje. En México, el salario mínimo fue recogido y establecido en una constitución de avanzada social que el año próximo cumplirá 100 años en vigor. Sin embargo, la institución del salario mínimo en manos de una junta de notables, obreros, estadígrafos, burócratas y disque financieros, ha sido sin duda la más rebasada por la realidad. Manejada por intereses que han jugado roles contrarios a la clase obrera y empresarial, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos nunca ha tenido la indispensable sensibilidad para cumplir su función constitucional. Ha funcionado como un freno de mano, como uno de los tantos apéndices burocráticos que juran luchar contra la inflación como una variable fundamental de la economía. El madruguete efectuado por la CONASAMI a finales del año pasado reveló sus reales intenciones. Mientras el Congreso Federal y 20 legislaturas estatales aprobaron por unanimidad destrabar los obstáculos que sujetaban el crecimiento del salario mínimo, aquella se apresuró a aumentar en poco más de dos pesitos diarios la percepción de los trabajadores del campo y la ciudad. ¿Quién dijo que el objetivo del segundo trienio iba a ser el reforzamiento del mercado interno? ¡Qué vergüenza! ¿No cree usted? Soy Paco Rodríguez y le agradezco su atención. Lo invito a reencontraros aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.